La doña llegó trayendo especias pa' la tristeza y con linaza para la grasa También trae canela en raja pa' la mañana y la chía pa' la energía El romerito pa'l pelito y el anís pa' la lombriz y la cúrcuma pa' la vejez y con esa especia se mejora usted Especias La Doña, tan especiales como tú